Lamentablemente estamos viendo que aquí se han ido avalando criterios jurídicos ad hoc que contravienen criterios jurídicos anteriores, que se asume el chantaje que se ha llevado a cabo por parte del partido dentro de ese corporativismo partitocrático entre los distintos partidos sin atender a la rigurosidad jurídica que requeriría la resolución de este caso y se está además avalando que la presidenta Soleil esté por encima del bien y el mal, por encima del reglamento, por encima de la doctrina constitucional con la gracia del cuatripartito. Por lo tanto, lamentamos esto porque sienta un precedente muy peligroso, no solo por la falta de credibilidad y legitimidad que supondrá que a futuro critiquen de otros partidos el uso partidista de las instituciones, sino porque si las cosas vinieran a peor, el que no se diferencie entre esa autonomía funcional de los grupos parlamentarios respecto a los partidos, ante posibles ilegalizaciones también ello podría traer sus consecuencias democráticas. Por lo tanto, nos parece lamentable, como digo, y nos produce cierto bochorno y vergüenza ajena.